Esta calle vacía no es una calle cualquiera. Esta calle vacía fue el escenario de una escena terrible. ¿Reconocen este lugar? También hay ecos de disparos. Aquí un fotógrafo mítico, Robert Capa, captó el mismo instante de la muerte. El artista Pavel Maríes Mezcal ha borrado todo rastro humano de algunas de esas imágenes que tenemos grabadas. Gracias.